Aquí está, lo hemos conseguido, el modelo Supra, un colchón de precio económico de muelles ensacados que soporta durmientes de hasta 150 kilos. Lo puedes elegir en dos firmezas, firmeza 4 que es lo habitual o firmeza 5 como está aquí expuesto para personas a las que les gusta dormir sobre colchones firmes. Ambas firmezas están diseñadas y fabricadas específicamente para personas con sobrepeso. Hemos conseguido calidad en los materiales a muy buen precio incorporándolos solamente en una cara del colchón, la que vamos a usar. Así podemos decir que de abajo arriba el colchón cuenta con su carcasa de 17 centímetros de alto y las siguientes capas de amortiguación. Para el colchón de firmeza medio dura, una capa de 4 centímetros de espumación HR Confort de 37 kilos de densidad, una capa de un centímetro y medio de espumación Flexcel ErgoFirm, fibras hipoalergénicas y una capa de viscoelástica de 50 kilos. Y para el colchón de firmeza dura, encima de la carcasa de muelles ensacados, una capa de 4 centímetros de espumación de HR Firm Green de 30 kilos de densidad, una capa de un centímetro y medio de espumación Soft Exclusive, fibras hipoalergénicas y una capa de viscoelástica de 50 kilos. En ambos casos, como tapecería, tejido stretch transpirable, elástico y suave al tacto. Para no transferir la humedad de tu cuerpo al colchón, úsalo con protectores o cubrecolchones. Para disfrutar de su adaptabilidad, apóyalo sobre bases rígidas. Su mantenimiento es muy sencillo, no le des la vuelta, solo gíralo sobre sí mismo cada tres meses, así las huellas de vuestro cuerpo se marcarán con menos intensidad. Ya hay un montón de clientes satisfechos con el colchón Supra. Cómpralo, te va a encantar.